El senador Navarrete es un excelente político. Yo lo he conocido en estos años como coordinador del grupo parlamentario del Senado en el PRD y realmente me ha ganado su capacidad política, su capacidad de diálogo, de concertación y de tener una sensibilidad muy especial para entender los momentos coyunturales más fuertes en la toma de las decisiones políticas. He seguido su carrera desde hace mucho tiempo como líder de izquierda y me parece que en el Distrito Federal es necesario que esa visión que él tiene, una visión social amplia con la capacidad de llegar y lograr acuerdos con grandes sectores de la población y con fuerzas políticas, incluso disímbolas a las que él pertenece, es algo que necesita en este momento la ciudad. La ciudad es un conglomerado muy complejo que requiere de esa sensibilidad y de un trabajo de equipo que él sabe coordinar muy bien. Eso a mí me parece, por esa razón, que el senador Navarrete, el senador Carlos Navarrete es la mejor opción para el Distrito Federal.